Muchas gracias Hola chicas Tantas caras conocidas De verdad es un placer Vida La que sigue es la más ardida de todo el show Así que agárrense Porque esta duele Y va así Tres, cuatro Vete de aquí Te lo ruego No estoy para juegos Mataste lo nuestro Con una puñalada por detrás ¿Qué te parece si te vas? ¿Con qué coraje me miras? ¿Me cuentas tus mentiras? No sigas con esto Que siento decirte que te vi Yo también estaba ahí Yo también estaba ahí Me mataste Me mataste Te juro que me mataste Me tomaste por sorpresa Y ahora no sé dónde estoy Dime qué estabas pensando Tantas cosas por el caño Y ahora me pides perdón Perdón Me mataste Me mataste Te juro que me mataste Me tomaste por sorpresa Y no sé con quién estoy Y no sé con quién estoy No tengo ganas de hablarte hoy No puedo perdonarte Ahora vete por favor Vete aquí Te lo ruego Si quieres Si quieres Ven luego Y diremos adiós Pero ven a decirme la verdad No vuelvas nunca más No vuelvas nunca más Me mataste Me mataste Te juro que me mataste Hoy no tengo ganas de hablarte hoy No puedo perdonarte Ahora vete por favor No 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 Vete de aquí, te lo ruego Si quieres ven luego Y diremos adiós Gracias